Bounty era un planeta colonia humana. La flota de justicia particular, bajo el mando del comandante supremo Tel Badame, atacó y acristaló el planeta en algún momento entre el 21 de septiembre de 2546 y agosto de 2552. La batalla de Camber fue un conflicto entre las fuerzas del UNSC y del covenante en y alrededor del planeta Camber. En algún momento después de 2535, el covenante descubrió la ubicación de Camber. Tel Badame y su flota de justicia particular lograron penetrar el perímetro de alerta temprana del planeta sin alertar a las fuerzas del UNSC. Comenzó su asalto terrestre y orbital antes de que la mayor parte del planeta se diera cuenta del ataque. 17 de las naves de Badame bombardearon posiciones defensivas clave, mientras que Badame dirigió personalmente un ataque a la sede del sistema del UNSC. Primero se enfrentó a las reservas del tercer batallón, que fueron atrapados completamente desprevenidos. En una demostración de honor, Badame ordenó a sus tropas que esperaran a que los soldados se prepararan para defenderse antes de acabar con todo el batallón. La batalla de Camber terminó con una victoria del covenante. Toda la reserva del tercer batallón fue aniquilada junto con la mayoría de la población de Camber, dejando solo 81.313 sobrevivientes conocidos. La conducta de Badame con el tercer batallón más tarde se convirtió en la primera prueba documentada de élites mostrando honor hacia sus enemigos humanos. La operación Sombra Pálida fue una operación del UNSC llevada a cabo en la colonia humana de Irene antes de 2537. Durante el asalto del Covenant a la colonia, Kelly-087 desencadenó una brecha en el reactor que condujo a una explosión de 50 megatones en una base de operaciones avanzada del Covenant. La destrucción de la base permitió que la ciudad de New Cowne sobreviviera temporalmente a la batalla. Este enfrentamiento en Alfa-Cefey fue una acción militar que tuvo lugar durante la Guerra Humano Covenant antes de 2541. No está claro que ocurrió durante el enfrentamiento, pero el comandante de las fuerzas del UNSC allí, Preston Colle, no estaba seguro de si debería considerarse una batalla o no. El asedio de las Lunas Atlas fue una batalla prolongada entre el UNSC y el Covenant. Se sabe poco o nada de esta batalla, excepto que el vicealmirante Danford Whitken luchó en el enfrentamiento y se ganó la reputación de ser un gran comandante militar. La operación hemorragia fue una operación del UNSC anterior a agosto de 2552, en la que Kelly-087 se infiltró de manera encubierta en una nave capital del Covenant en las profundidades de la flota del Covenant. Una vez dentro de la nave, la envió en curso de colisión con su propia flota, destruyendo la mitad de las naves enemigas en el proceso. La operación Cuerno y Piel fue una misión del UNSC anterior a agosto de 2552, en la que se desplegó a Linda-058 para asesinar a un profeta en las profundidades del espacio Covenant, en el puesto avanzado Jiralanae en Odenlis. Además del hecho de que el objetivo fue asesinado con éxito, se desconocen los detalles de la operación. La operación Libertad del Diablo fue una operación del UNSC llevada a cabo en la colonia humana de Inver cuando fue atacada por el Covenant en algún momento cercano al final de la Guerra Humano Covenant. Los objetivos incluían la evacuación de civiles y la destrucción de naves de despliegue Covenant. Música Música